¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría platicarles el día de hoy acerca de tres de los puntos principales que un estudiante latinoamericano debe considerar a la hora de involucrarse en estudios de licenciatura en el Reino Unido, de manera particular en Inglaterra. La primera cuestión es el hecho de que en ese país anglosajón se espera un comportamiento autodidacta del alumno, aunque sea de licenciatura. Esto significa que el profesor expondrá algunos temas, normalmente lo hace en presentaciones de PowerPoint, para que después el alumno por cuenta propia, ya sea en la biblioteca o en su dormitorio, se ponga a estudiar y a repasar la temática que se abordó en el día. El segundo aspecto importante es el hecho de la autodisciplina. ¿Qué significa? Allá no va a haber alguien correteando a los alumnos, ni de licenciatura ni de posgrado, para que hagan sus tareas, para que entren a clases y demás. Es una cuestión muy crítica, pero como las instituciones cobran una buena cantidad y normalmente a los extranjeros les cobran en promedio cinco veces más que a los nacionales, entonces no ir a clases es un desperdicio total de recursos. Y el tercer aspecto importante a considerar es tener una actitud abierta y sobre todo participativa para poder extraer la mayor cantidad de conocimientos de un profesor en virtud de que ellos asisten a la clase. Normalmente son clases en auditorios grandes, estoy hablando de 200, 300 personas, pero si uno no se atreve a preguntar en el momento por el miedo a qué dirán los demás, entonces se está perdiendo un gran potencial. Espero que estos consejos sean de utilidad. Hasta la próxima.